¿Qué es el sector exportador? ¿Qué es el sector exportador? ¿Qué es el sector exportador? En promedio los salarios son casi 40% por encima de los salarios que se pagan en el resto del programa mexicano. Y por supuesto también la mano de obra que se utiliza en el sector externo de nuestro país es una mano de obra que está expuesta a procesos de calificación y procesos de entrenamiento en general mucho más sofisticados y estrictos y demandantes que en el resto de la economía. La participación de las importaciones no petroleras mexicanas en el mercado de Estados Unidos y el contenido sectorial de las exportaciones mexicanas. Estos son dos indicadores que yo creo que debemos de seguir con cuidado y con oportunidad. El primero de ellos es la participación de México en lo que importa a Estados Unidos. De cada dólar que Estados Unidos gasta en el exterior, cuánto es gastado en productos no petroleros mexicanos. Esto es un indicador importante porque el mercado de Estados Unidos es el mercado más grande, evidentemente más relevante para nosotros por cercanía e importancia, pero también es el mercado más competitivo y más competido del mundo. Entonces, como nos está viendo en Estados Unidos, es un buen indicador de cómo nos va en el mundo en términos del desempeño de nuestros productos manufactureros. Y también captura tanto variables macroeconómicas, como es tipo de cambio y tasas de interés, como variables microeconómicas, como son los costos de logística y la posibilidad de participar en los mercados externos. Y evidentemente nos compara con los otros proveedores. ¿Qué ha pasado con este indicador en los últimos 20 años? México le ha quitado a Canadá prácticamente 10%, 6% de market share en el mercado estadounidense. Es parte de la transformación en estructura industrial en América del Norte y es uno de los cambios más importantes en el proceso de integración en América del Norte. El segundo indicador es el contenido nacional de las exportaciones no petroleras mexicanas, que está reflejado en el indicador que está en su documento que se distribuyó, como el multiplicador de las exportaciones mexicanas. Y yo lo llevo un poco más adelante, aterrizado a nivel sectorial. Hay un estudio que calcula que el contenido promedio de las exportaciones no petroleras mexicanas es alrededor del 34%, el contenido mexicano. Y está distribuido, eso para ponerlo en perspectiva, da alrededor de 100 mil millones de dólares de valor agregado mexicano en las exportaciones. Y tomamos en cuenta que México exporta alrededor de 300 mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el valor agregado mexicano de las exportaciones mexicanas es más que el valor bruto de las exportaciones brasileñas manufactureras. Yo creo que deberíamos tratar de lograr que la participación de las exportaciones no petroleras de México en el total de Estados Unidos al final del próximo sexenio suba de 13.10 a 15.10. Puede parecer conservador, pero subir dos puntos en el mercado americano es un esfuerzo colosal. Y en el segundo sería tratar de acabar el sexenio con un 40% de contenido nacional en las exportaciones mexicanas. Es decir, subir 1% anual en promedio el contenido nacional de las exportaciones mexicanas. Concluyo con qué tipo de acciones podemos hacer. Bueno, hay acciones externas. La primera, probablemente más importante, es participar con todo lo que ello implica en la negociación del Acuerdo Transpacífico. Porque eso implica producir con Estados Unidos para terceros mercados. Esa es la parte más importante del TPP. Ser socio en un tratado de libre comercio con Estados Unidos hacia afuera. Y por supuesto, particularmente importante, porque es para el mercado asiático que es donde va a estar el crecimiento. El mejor aliado de las exportaciones son las reformas internas. Lo que ya mencioné, programas sectoriales para sustituir importaciones de manera eficiente. Y esto, en particular, creo que lo dice el documento, la eliminación de todas las restricciones a la inversión extranjera que no son constitucionales. Y no porque las constitucionales no hayan que modificarlas, pero eso tiene que ver con energía y creo que es capítulo aparte. Hoy yo no encuentro ninguna razón por la que los manufactureros de este país tienen que competir, mientras que los que están en algunos servicios no lo hacen. O no lo hacen con todas las implicaciones del caso, como dijeron en las intervenciones de competitividad y competencia. De particular importancia, el sector de transporte. De eso depende la ventaja logística de México. Y desde mi punto de vista, debería de abrirse la inversión extranjera y los sectores de transporte terrestre, aéreo, marítimo, totalmente para potenciar la capacidad de competir en México con el exterior. ¡Gracias!